hola amigos del ayotú como están espero estén bien buenos días aquí andamos nuevamente trabajando sacando toda la grama que nos sirve para para centrar semillas para que otro año esto luzca perfecto así es que ahora este día aquí les vamos a andar grabando lo que vamos a andar haciendo ahora espero les guste como siempre les doy las gracias por suscribirse a mi canal espero las nuevas personas que digan viendo mis vídeos sigan suscribiendo y nada amigos desde ahorita les voy a comenzar a grabar todo lo que hagamos miren aquí ya estuvimos hoy en la mañana les voy a mostrar aquí estos son los montones que andamos recogiendo aquí vamos a tirar semillas y ya pasamos ahorita esto lo echamos al troc parece que fuera alfalfa para darle comida a las vacas pero pero no así queda porque todo esto está feo miren qué bonito queda aquí raspado ya para tirar las semillas y les voy a mostrar algo también miren miren los venados como tienen este palo aquí se rascan los cabos y lo tienen así así es que aquí ahorita andamos recogiendo y vamos a continuar recogiendo aquí al llegar a la otra casa le grabo ya que vamos a ir a hacer allá porque aquí ya casi estamos terminando feliz día para todos y continuamos por aquí va el dueño de la troca que es que mincho o mincho baila como cuando vos vas por un camino te pican las avispas y no saber de dónde te han caído creer no 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 bueno amigos estamos nuevamente en esta misma casa tenemos a pasar el power a hacer lo que andamos haciendo ahí pero miren cómo están estas flores como les dije en el otro vídeo todo esto es basura ya todas estas las vamos a arrancar y las vamos a botar aquí ya están muriendo pero aquí están bonitas ustedes creen amigos miren como es en este país miren en mi país yo me acuerdo cuando yo me crié estos tomates o allá también es raro algunas personas siembran pero allá se recoge hasta el último tomatito para hacer los salsas aquí no amigos miren aquí es basura todo botado que barbaridad de desperdicio de cosas, de verduras en este país chile todo como les digo que lo siembran nada más como por una tradición miren tomates buenos miren en la basura es una lástima pero ni modo miren acá los pepinos todos se perdieron esto es un melón pero igual de un solo desperdicio de fruta lo siembran solo por una tradición creo que tal ¡Suscríbete! 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 Acá estas otras de ser basura ¡Mmm! Estas flores También son basura todas estas ¡Area de trabajo! ¿Ya lo saqué? Para que... Don Cabo, usted es una gran persona Aquí va Don Cabo, mi amigo Miren, querían verlo, aquí está ¡No, hombre puta! Que anda con todo, ¿eh? Con todo, papá No, lo que pasa es que Aquí tiene que venirse rápido ya con la carretera ¿Te regañó? Tenían que haber pasado aquí ya Bien, mi viejo Bien, mi viejo ¿Viste Milucho? ¿Se van a salir cazando? ¡Ey! ¿Estás perdido de vieta? ¿Tienes tiempo que los arregla, va? ¡No, por un sabudo, doctor! ¡Miren! ¡No se tiene que quedar, miren! ¡Mira, sí, miren! Esos llevan unos pines, Mincho, a la pared Y ya se les cayó ¿Ahí? Llevan unos pines ¿Sabes? ¡Así, miren! ¡Lichi! Miren, que anda Luis tirando semillas, miren Para que otro año luzca esto Perfecto, Ray, Luis ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 La máquina nunca la he usado Mirá, traigo un rastrillo ¿Las flores? Ahí tenemos No ¿Y cómo voy a pasarla? No puedo de otra Jodió todas las flores Todo este pasura viejo Bueno amigos Como ven ya Ya le pasé la máquina aquí Miren, así quedan Ahí le tiramos la semilla Y toda la semillita nace Y ya lo traño Esto luce perfecto Super verdecito Así es que Aquí vamos amigos Luchando por la vida Miren De aquí los recogedores Todos tienen que recogerlo Y ya lo traigo No BLEEE Bien una semanita más ya venimos a ganar ah 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 ¡Gracias!